Bueno, sí, lamentablemente el día del festejo que ganó Argentina en la Plaza Central tiraron cohetes y, bueno, una bomba de estruendo explotó en la boca de un perro, que lamentablemente, como siempre uno sabe, muchos perros, así como huyen cuando tiran bombas y se pierden, hay perros que en su desesperación lo agarran, así que este perrito, que es un perro que está en la calle que los vecinos le dan de comer, fue, agarró y nos hizo recordar aquel perro que en Salta, bueno, lamentablemente explotó en su boca y, bueno, ocasionándole, bueno, por lo que nosotros podemos evaluar tiene una lesión muy importante en lo que son sus mandíbulas y nosotros ahora lo estamos alimentando con suero y si bien él hoy se encuentra un poquito mejor, va a haber que evaluarlo todavía unos cuantos días. Yo lo que pido es que se tome conciencia, que tratemos de ya, si bien es cierto que hoy ya no es tanto la cantidad de bombas que se usa, si bien por la parte económica o lo que sea, hay que tomar conciencia que estas cosas no hay que utilizarlas más, no solamente por el daño que ocasionan a los animales, sino también porque pueden lastimar a las personas. Bueno, él va a poder comer a, digamos, hay posibilidad que pueda comer solo, después a futuro, va a quedar, decían que podría perder un ojo la audición. Bueno, él evidentemente lo que es el oído ha sido muy afectado, lo que son las mandíbulas, lo que nosotros podemos evaluar aquí en nuestra clínica es que tiene una lesión muy importante. Ahora vamos a tratar el día de mañana a ver si se le puede hacer unas placas y poder sacar eficientemente el diagnóstico. ¿Qué edad tiene aproximadamente el perro? No, si es un perrito adulto y bueno, esperemos que pueda. Nosotros por el momento lo estamos alimentando solamente con suero, pero hay que evaluarlo todavía. Pero por sobre todas las cosas le pido a la comunidad que tome conciencia que este es uno de los temas que nos hace a que pongamos un punto y digamos, por favor, los animales que no estén abandonados y las personas que tomen conciencia de que las bombas de estruendo solamente nos hacen gastar plata.